Me voy a preparar una manzanilla a la cocina. ¿No puedes dormir? No, no mucho. Estamos en las mismas. Por si acaso, no te estoy pidiendo que me invites una manzanilla. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dispara. ¿Por qué terminaste tu relación con Isabela? ¿Por quién más? Por ti. ¿Qué pretendes, Coqui? ¿Qué pretendo? Nada. Tú me hiciste una pregunta y yo te respondí. ¿Por qué me dices que terminaste tu relación con Isabela por mí? ¿Qué te pasa? ¿Quieres confundirme? ¿Estás confundida? Sí, no. Bueno, un poco. Pensé que habías terminado por otros motivos. Bueno, Charo, no te voy a negar que existieron otros motivos que me impulsaron a ponerle punto final a mi historia de amor con Isabela, pero la razón principal de la ruptura eres tú. Siento algo por ti, Charo. Algo muy especial. Después de todo, somos humanos y todos estamos expuestos al amor. Yo no siento nada por ti. ¿Estás segura de eso? Sí. Creo que estás mintiendo. No. Sí, mientes. Si mientes, es muy mal. Ay, por favor. No, lo estás haciendo ahora. Estás mintiendo. Tus ojos me dicen algo, pero tu boca me dice otra cosa. Yo creo que esta conversación debería terminar. ¿Quieres que te diga que me dicen tus ojos? No. Está bien. No te lo diré. Pero no podrás evitar que haga lo que me dicen que haga. O sea, no te lo diré. Estás bien. Pienso que no te das cuenta de mi amor. Esta vez te prometo lo mejor para siempre. Te amo, te amo, te amo. Que me muero por tenerte. Quédate conmigo. Reinita, enseguida me cambio para estar a tu lado, ¿sí? ¿Reinita está durmiendo? Reinita. Todo lo que sale, regresa. Y cuando vuelvas, Lucho González, vas a conocer la ira de Reina Pachas. Felizmente no te dije qué sopecita te tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disculpame por la demora, Reinita. Pero es que mi padrino me amenazó con despedirme si me iba de la reunión. Perdóname, ¿me arreglito? ¡Ay! ¡Suéltame! ¿Suegra? Oye, ¿qué te pasa, tarado? Disculpame, suegrita, no fue mi intención. Lucho, ¿qué le hiciste a mi mamá? Usted quería aprovecharse de mí, degenerado. Pero, Reinita, yo pensé que eras tú, pero... ¿Pero qué hace tu mamá en mi cama? ¡Dormir! ¿Qué más? Mi mamá ha venido a quedarse unos días con nosotros. Pero, Reinita, tú no me habías dicho nada. Bueno, porque me agarró de sorpresa, me llamó por la tarde y no le decí que no. Ah, bueno. Pero, ¿y dónde vas a dormir? ¿Cómo que dónde? Conmigo, aquí en la cama, y tú, para el sillón. No, no, no. Yo me rehúso a dormir en el sillón. Ah, ¿no vas a dormir en el sillón? ¡No! ¡Me niego rotundamente! Pero, Reinita, ¿no me puedes hacer esto? Mi mamá no va a dormir en el sofá. Claro, si por ti fuera, yo te me llegué a dormir a la calle, ¿no? ¡Deja hacia dos inmercuentes! No, no, su herida a la calle, no. Pero tal vez a un asilo. No, no, quiero decir, a un hotel, mientras dure su estadía aquí en Lima, ¿no? Sí, qué payaso, ¿no? Eres una... Una... Tremendosa... Mi mamá no va a dormir en un hotel. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto? Tremendosa... Abuelita. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Me extrañaron mis nietecitos! ¡Ay, Dios mío! ¡Precioso! ¡Lindos, mis bebes! ¿Te vas a quedar con nosotros? Bueno, yo quisiera, pero ese coj*** de tu padre no quiere. ¡Ay, papi! Deja que mi abuelita se quede con nosotros. No, no sea malo, papá. Ya pues, a ver, denle uno de ustedes a su cama, pues, para que duerma la abuelita, ¿ah? ¡Qué mal padre eres, ah! ¿Ah? ¿Cómo sacrificas la comodidad de tus hijos por la tuya? No, yo no soy un mal padre. Sí lo eres. Y un pésimo yerno. Y un mal marido. Y un... ¡J***! Pero yo solo quiero una cama para dormir. ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Vamos a dormir juntos. Mientras tanto, me vas contando cómo te fue la despedida soltero de Miguel Ignacio. ¿Qué tal? Prefiero dormir en el sillón. Ajá. ¡Basura! ¡Madame! Y no regreses sin solución a nuestro problema de espacio. Y si quieres que te perdonen la despedida soltero, me traes un pollo a la brasa. ¡Copamos fritas! Y... Gracias por ver el video.